Yo soy de la pobla, pero he venido a comprar mi merca, jefe, y fui a poner una denuncia porque me han dado harina, pero a la misma me apoya, me empiezo a ver, está bueno, uno viene a comprar su merca y te dan harina. ¿Qué tal, eh? Así fue como este hombre denunció que lo estafaron al comprar cocaína. La policía de Perú filtró este video donde él señala que le dieron gato por liebre o harina por coca. El video se viralizó en redes sociales y generó mucha polémica. En Perú la aportación de drogas para el consumo propio no es delito, pero su venta sí. Se me dieron harina. Jefe, ¿qué pasó, jefe? La merca. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.